ok, considere las siguientes proposiciones raíz de 6 es un número racional le sacamos raíz a 6 y vean que eso me va a dar un montón de números va a dar 2,494 y va a dar un montón de números esto no es periódico, verdad que no es periódico por lo tanto la primera es como falsa dice la número 2, 3 medios es un número racional agarran 3, lo dividen entre 2 y eso le va a dar 1.5 esto es finito, entonces esta si es verdadera porque acuerden que los finitos pertenecen a los racionales entonces aquí la respuesta correcta sería solo la número 2